Vengo a leer un pregón que sin querer ser sermón ha de hacersele caso, por todo y demás. Como aquí yo lo señalo. Va a tocar la trompetilla, hombre. Los tiempos están muy turbios y hay que evitar disturbios. Pues hay cosas que disturban y al populacho bien turban. Confunden las apariencias y las gentes de muy pocas ciencias. Creen que lo que no es puede serlo o al revés. De mulleres hay dos clases, resumidas en dos frases. Las buenas, que sí lo son, y las demás del montón. Que de simples cojeadas puedan ser diferenciadas. Es ahora el objetivo y del pregón el motivo. Las buenas tienen que serlo, pero también parecerlo. En sus gestos o actitudes, como expertas en virtudes. Vistan pues con corrección, elegancia y discreción. Sin ropajes o atavíos, que provoquen desvarío. Las otras tienen mil nombres. Y pues pierden a los hombres. Hayan de ser señaladas con señales bien mostradas. ¡Porten escotes, melenas, compórtense muy ordenas, las lontanas e indiscretas, con bailes, afeites y tretas! ¡Aparte el cigrego negro, que nos espanta el dinero! ¡Con tanta palabrería esta es buena mercancía! ¡Señores, aquí nos tienen, y a precios, que bien convienen. ¡Ay, sírvanse ya sin vergüenza! ¡Comiencen las desvergüenzas! ¡Elegantes y baratas, cariñosas, no beatas, con estilo y con platientes y con voz muy desplatientes! ¡Bien vestidas y peinadas, arregladas, perfumadas, tan finas y encantadoras que parecemos, señoras! ¡Venga ahí! Tenemos clasivo en porte, más es muy poco el importe. Al pagar por tanto luz, con cualquiera me apretujo. ¡O sea! ¡Ay, las mundanas, qué hacen! ¡Pues el pregón me deshacen! ¡Señoras, que las ordenanzas no están para hacer chanzas! ¡Ni ordenanzas, ni enseñanzas, ni chanzas! Y sí cobranzas, que hay que ganar dinericos con estos cuerpos tan rebonicos. ¡Más vos no habéis escuchado del concejo el buen dictado! ¡Que dicta las maneras de vestiros las... cualquiera! ¡Será un amarracho el mío! ¡Espera! ¿Afrenta usted al mujerío? ¿Sobes de la putería? ¿Más con clase y con valía? ¿Queréis decir, pues, qué pilinguis somos? ¡Más, si queremos maromos de pilinguis bien vestidas, debemos ir! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Y seguidas! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien decís, si de putillas vestís, todos sabrán que sois unas obreras cazafortunas! ¡Esto no hay Dios quien lo entienda! ¡Nos echan la reprimenda por tener buena fachada, no ajadas ni repintadas! ¡Vistámonos, pues, hermanas! ¡Dejémoslas, eh! ¡Como auténticas barraganas! ¡Dejémoslas, las elegancias para aguantar sin sustancias! ¡O sea, nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Hala, que le den! ¡Adiós! 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 ¡Qué paciencia hay que tener! Y es bien fácil, no hay que ser, ni por moda, lo que no sé es, y se nos acabó. Bueno, continuemos. Vosotros es que me hacéis caso. ¡Señoras, las que lo son, las otras sin condición, y vístase cada cual, de lo que es, y sin dar mal. Haya decencia y abrigo, y no hay que enseñar el ombligo. Evitar murmuraciones, las nobles con sus razones. Apetecibles y hermosas, pueden serlo las esposas. Mas siempre es dentro de un orden, para no causar desorden. Pero, ¿qué es lo que veo? Me va a dar un mareo. Ahí están, las concejalas, vestidas como dos zafiartzagalas. Señoras, ¿qué es lo que hacen? Que ustedes son autoridades, y han de guardar dignidades. ¿Nos están llamando indignas? No, no, no. Somos damas fidedignas. Sí, sí, sí. Concejalas nobles, cultas, muy responsables y adultas. Bien conocemos las normas de las cuales les informas. Mujeres de concejales, somos nos muy principales. Y una madre muy decente, no hace falta que lo cuente. Pues llevo a mi niño en brazos, dándole besos y abrazos. Y sabéis que quien las hace, las leyes, también les hace. Y sabidas la importancia de la moda y la elegancia. Y pues la moda seguimos como queremos, vestimos. Y si algún pregón contravenimos, ¡chitón! Bueno, decidme lo que gustéis. Pero más bien, vos sabéis que de las otras parecéis. Ya veréis dónde os metéis. ¿Qué sabéis vos de la moda? Parece que se incomoda tal lustra y tal elegancia, tal ventura y tal dulzura. Hay que seguir los dictados, en vestuarios y en feinados, en la moda y la tendencia. Aunque roce la indecencia. Mas vos, ¿no sois barraganas? Pues no. Y vestís como marranas, sin decoro, sin decencia. Y sí, con concupiscencia. ¿Qué sabéis vos de la moda? Parece que os incomoda tal lustra y tal elegancia, tal dulzura y tal dulzura. Y sabéis bien que el pecado no está, no, de nuestro lado, sino en el ojo que mira, que malpensando suspira. No, no, suspira, ¿sabéis? Y no se guía. No, 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 lo juro. Es verdad. Porque a nosotros jamás, 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 ni comprenderemos. Jamás, jamás, nada. ¿Eh? Y te lo juro, te lo juro. Y te lo juro, te lo juro, te lo juro, por la raja de mi culo. Maldita sea la hora. En que vos os comparáis con nos, sin placer lo dais. ¿Por qué lucís ese talle de porte barraganero si no es por ganar dinero? Vestimos como nos place, pues así bien nos complace. Mira, no es ninguna tontería mostrarte al coquetería. Más dice la normativa no poder vestir lastiva, aquella que en el fornicio no lo emplee por oficio. Y nuestra mancedía es de la concejalía y las normas que incumplimos y a ellas nos remitimos. Vosotras sois concejalas, más nosotras oficialas. Pues claro. Y sacarles beneficio a los asuntos del vicio. ¿Dónde estáis? Ay, qué disgusto nos dais, hablando con esquineras de tan orcenas maneras. Pero padre, ¿dónde os metéis que un cliente parecéis entre tantas alparceras con pintas de bordeleras? Por amor de Dios, ¿qué hacéis, padre? ¡Madre! ¡Madre! ¡Marido! ¡Marido mío! Pillado como un impío, con barraganas hablando o en un negocio tratando. Si en tal asunto pensáis, los cuatro os equivocáis. No hay equivoco posible. Miradlo, es bien plausible. Mujerzuelas aquí hay. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y se muestran con ahínco. No parecen muy beatas, más si mujeres baratas. Tan solo leo un pregón, que causa purificación. ¡Un pendón, es lo que es! ¡Búscate, muchos! ¡Búscate, muchos! Son barraganas. Vaya no no de fulanas. Ya mucho no. Mas las cinco confundís por el modo en que vestís. ¡Búscate, no! ¡Búscate! ¡Búscate, no! ¡Búscate! 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 de Tomás del Concejo, busquemos algún festejo que pueda diferenciarnos y a la vez publicitarnos. Hagamos una carrera en la que corra cualquiera, sea puta o concejala, barragala o mariscala. Por las calles y por las plazas, corramos sin añagazas y así podrá decir la gente si somos tan diferentes. Lo paso que aplaudan si estos cuerpos no defraudan y si es necesario que nos abucheen si eso cree. O mejor todos corramos y así nos igualamos. Iguales somos sin duda con una que otra muda. Y en un futuro todo caspea buen seguro. Por San Roque nos imite y a correrse precipites. En calzones por las calles entre Vitores y Ayer. Celebrando la hermandad y nosotros en verdad. Claro. Barraganas, concejalas, fregoneros y chavalas. Los bebés y los maridos, amantes y mantenidos. ¡Judíos y hasta cristianos! ¡Musulmanes y artesanos! ¡Corramos todos! ¡Venga, corramos! Y así lo malo espantamos. ¡Venga! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! 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 Gracias.